También donde está generando furor es en las calles, porque vea esta historia, don Chava desde 1960 se hace cargo de una pensión para coches y recientemente un grupo de jóvenes se ofreció para pintar su fachada. Pero jamás se imaginó que su negocio tendría una obra de arte inspirada precisamente en la película de Pinocho de Guillermo del Toro. Es la creación de tres artistas tapatíos que dedican su obra a uno de los personajes del momento, Guillermo del Toro. Don Salvador tiene una pensión de automóviles desde hace 63 años. Dice que semanas atrás decidió pintar su negocio y confió el trabajo en varios jóvenes sin imaginar en lo que se convertiría esa idea. Pues sí, vi que estaban ahí varios pintados, pero voy viendo algo que hicieron y pues sí me sorprendieron. La gente le pregunta, le ha dicho algo, ha venido gente. Sí, me pregunta mucha gente que quiénes fueron, unos muchachos que andan pintando las fachadas. El mural representa a los personajes de la película nominada a los premios de la Academia Pinocho del productor y director tapatío Guillermo del Toro, con el muñeco de madera como protagonista, junto a la diosa de la muerte y el pequeño simio con el que vive sus aventuras en la cinta. El mural mide cuatro metros de ancho y quince de largo. Su elaboración tardó cerca de dos semanas. Aquí sobre la calle Prisciliano Sánchez, a una cuadra de federalismo, se encuentra este mural que ha llamado la atención de prácticamente todos los tapatíos. Está inspirado en la más reciente obra de Guillermo del Toro, Pinocho. Los artistas urbanos Esmir, Chefs y Wecker, al finalizar, plasmaron su firma en el lugar que ahora se ha vuelto popular e icónico, en la zona metropolitana de Guadalajara. Con imágenes de Anthony Ríos, Juan Carlos Robles, Fuerza Informativa Azteca.